Los padres de San Diego tropezaron ayer en el primero de cuatro juegos de la serie contra los medios de Nueva York, cayendo ocho carreras a tres, para por primera vez perder dos juegos consecutivos desde el parón del juego de estrellas. Los padres, quienes tienen el mejor récord en las grandes ligas en la segunda mitad de la temporada, se mantienen de lleno en una lucha cerrada por el común en la postemporada, empatados con el equipo de Arizona, y a cuatro juegos y medio del primer lugar de división, los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, cada juego ahora en adelante es importante, no importa el equipo que estamos jugando en contra, sabemos que desde que llegamos al parque los fanaticados es lo que esperan de nosotros, ellos están esperando que ganamos todos los juegos, un poco imposible, pero es lo que quieren, es lo que esperan ellos, y es lo que estamos haciendo muy bien últimamente, entonces es algo muy bueno para que ellos puedan disfrutar eso. El equipo retoma la serie contra los Mets hoy en Petro Park, y jugarán de visitantes el próximo lunes 26 de agosto, cuando viajen a abrir serie contra los Canarias de San Luis, para quienes juguen deportes, Xavier Torres.